En 31 años de existencia, la programación literaria de la Casa de América ha constituido una carta de navegación en el ancho mar de la cultura hispanoamericana contemporánea. En esta línea hemos llevado a cabo numerosos ciclos, de entre los que se pueden mencionar ciudades imaginadas, clásicos de la modernidad, del lenguaje locutorio, dictadores de novelas, novelas de dictadores, la crónica como lenguaje literario, los cronistas de indias y la fundación de la literatura hispanoamericana, novela histórica, avatares de un género, novela gráfica, el lenguaje dibujado, etc. El penúltimo capítulo de esta tradición es este ciclo que hemos dado en llamar el Big Bang de la literatura hispanoamericana contemporánea, es decir, la irrupción de una nueva constelación de novelistas, cuentistas y ensayistas latinoamericanas y españolas que bien pueden cambiar el rumbo de nuestras letras en las próximas décadas. Para la Casa de América es un gusto darles la bienvenida esta tarde a esta tercera sesión del ciclo, el Big Bang de la literatura hispanoamericana, con el diálogo La imaginación del futuro en el que participarán las escritoras Lina Meruane de Chile, Daniela Tarazona de México e Inés Martín Rodrigo de España. La tercera jornada está dedicada a la crisis de lo que nos aguarda en el futuro, destrucción planetaria, extinción de las especies, violencia contra las mujeres y las minorías, un tema central que las escritoras de la actual generación están abordando como no lo hicieron los escritores latinoamericanos latinoamericanos de tiempos anteriores. ¿Seguirá siendo un relato distópico o hay cabida para la esperanza, los cuidados, la supervivencia y la transformación radical del mundo en los relatos contemporáneos? ¿Se están imaginando otros horizontes posibles acaso poshumanos? Las invitadas de hoy reflexionarán sobre los derroteros del futuro en la literatura escrita por mujeres. La segunda jornada del pasado mes de abril se ocupó de explorar las relaciones entre tres aspectos claves de la cultura contemporánea, el género entendido como identidad de sexo en sentido amplio, los géneros vistos como modalidades específicas de la escritura literaria y las generaciones consideradas como grupos de escritoras que coinciden en sus respectivos tiempos de producción y publicación. Y la primera sesión del pasado mes de febrero se ocupó de la aparición y la difusión de un amplio grupo de obras de autoras latinoamericanas y españolas de los últimos 10 o 15 años, que significa no sólo la renovación del intercambio cultural y editorial entre las dos orillas del territorio de la mancha, sino también el surgimiento y la consolidación de una generación de escritores que por sí solas configuran una nueva constelación de la literatura escrita en español. No se trata, por cierto, de literatura femenina ni feminista, sino más bien de literatura a secas, en muchos casos de gran calidad, cuya característica principal es que las creaciones y reflexiones que la integran vienen firmadas por mujeres. Ahora bien, este extraordinario fenómeno implica también la recuperación de la obra de escritoras mayores de la lengua que pertenecen a generaciones anteriores y que por diferentes razones se encontraban marginadas u olvidadas. Tal es el caso de María Luisa Bombal, Rosario Castellanos, Elena Garro, Marvel Moreno, entre otras, y sobre las cuales volveremos en jornadas posteriores de este ciclo. Muchas gracias, bienvenidas escritoras, amigas de la casa. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a la Casa de América por ser siempre ese espacio abierto a la literatura, a la cultura y ese espacio en el que sentirte arropada, ¿no? Cuando eres escritora, cosa que no siempre sucede. Es decir, la Casa de América es un espacio seguro. La verdad es que esta mesa de esta tarde, esta conversación que vamos a mantener me hace especial ilusión porque estoy acompañada de dos de las escritoras, iba a decir latinoamericanas, pero diré dos de las escritoras, sin más, más talentosas del panorama actual de las letras en español, ¿no? Pues una de ellas es Lina Meruane, a mi derecha, a mi izquierda Daniela Tarazona. Si les parece bien, voy a hacer una pequeña introducción de quién es cada una de ellas y luego mi objetivo, como siempre, es que charleis entre vosotras, que haya una conversación fluida bajo ese título tan literario también, ¿no? Bueno, que hemos puesto a esta mesa, que es la imaginación del futuro, que empezaremos hablando por ahí, además, empezamos hablando por ahí. Lina Meruane nació en Santiago, en Chile, en 1970 y es escritora y profesora de escritura creativa, literatura y cultura hispanoamericanas en la Universidad de Nueva York. Se inició en el mundo de las letras como cuentista y también como periodista cultural. En 1998 publicó Las Infantas, muy aclamado por la crítica chilena. En 2004 obtuvo la beca Guggenheim por la novela Fruta Prohibida. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Sor Juana Inés de la Cruz. Y al margen de recopilatorios, de cuentos y de novelas, ha escrito destacados libros de no ficción como Volverse Palestina, Palestina en pedazos, y su obra ha sido traducida a numerosas lenguas. ¿Me oís? Sí, ¿verdad? Porque creo que a veces el… ¿Sí? Vale, pues continúo. Esta es Lina Meruane. Y a mi izquierda tengo a Daniela Tarazona, que nació en Ciudad de México en el año 1975. Es narradora y ensayista. Estudió literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana, donde también ha impartido clases. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, aquí en España. Es autora del Animal sobre la Piedra. En 2012 publicó su segunda novela, El beso de la liebre, con la que fue finalista del premio Las Américas. Su novela más reciente es, si no me equivoco, Isla perdida, por la que recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que comparte con Lina Meruane. Sus textos han sido traducidos al inglés, al francés, al checo, etc. En 2011 fue reconocida como uno de los 25 secretos literarios de América Latina por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con lo cual, bueno, pues pueden entender que estoy muy bien acompañada esta tarde por Lina y por Daniela. Vamos a empezar hablando de ese título, del título de la mesa que nos ha reunido aquí esta tarde. La imaginación del futuro, además una imaginación de ellas, una imaginación nuestra, de nosotras. Una pregunta muy fácil para empezar. ¿Cómo os imagináis vosotras ese futuro desde nuestro presente y sin perder de vista el pasado, claro? Si quieres, empezamos, que empiece Lina y vamos. Si te parece bien, empiezo yo y la siguiente ronda la empiezo Daniela y así... Claro, sí, se trata de... Vale, buenísimo. Ahora, la pregunta... Perdón, muchas gracias por estar acá, acompañarnos. Siempre una alegría ver, digamos, gente, sobre todo gente nueva, gente que no hemos visto antes. Y gracias a Casa de América y sobre todo a la querida Ana María, que siempre nos tiene en cuenta, como ya decías. Y, por supuesto, muy contenta de estar aquí con ambas escritoras, a quienes aprecio y admiro. La pregunta es por la imaginación del futuro o es cómo me imagino yo el futuro. No, cómo os imagináis vosotras el futuro, que yo creo que ha de hacerse, teniendo en cuenta el presente del que ya hablaremos, que nos ocupa y sin olvidarnos del pasado, obviamente. Bueno, la verdad es que la pregunta por el futuro es una pregunta que se viene cursando ya desde hace un tiempo, precisamente por las crisis, lo que hablábamos un poquito antes de entrar aquí, por las crisis que nos azotan realmente y han sido muchas sucesivas y ninguna realmente da tregua. Entonces, una vez yo me pregunto, bueno, ¿cuál es entonces una de las… cuál es la responsabilidad o cuál es la importancia de la literatura? ¿Es entretenernos y dispersarnos y hacernos pensar en otra cosa, digamos, no en la crisis? ¿O más bien es sentarnos en el medio de la crisis y hablar de la crisis? O, digamos, tercera opción, pensar cómo vamos a salir de la crisis y cómo podemos imaginar un futuro posible. Y yo no es que haya pensado demasiado eso en mi literatura, con excepción de una de mi última novela, que se llama Sistema Nervioso. Y la verdad es que ahora, pensando precisamente en la conversación que íbamos a tener, empecé a pensar de qué manera mi novela, Sistema Nervioso, pensaba el futuro. Y de lo que me di cuenta es de que, digamos, más allá de las muchas distopías que se están escribiendo, sobre las que podemos hablar, si quieres, luego, hay como esta idea de una crisis del humanismo, una crisis del lenguaje y una crisis de la racionalidad. Y esa crisis también está presente en los escritores del boom, que digamos que son el antecedente a los que nos estamos refiriendo. Y, sin embargo, cuando esos escritores, al igual que los surrealistas, piensan, digamos, la crisis que acaban de pasar, que son las guerras mundiales, lo que hacen es revisar el pasado, revisan la historia. Y digo, a mí me costó pensar qué novela del boom realmente piensa el futuro. Me parece que todas más bien tienen esos grandes relatos de la historia, que hacen, que se vuelven, digamos, eco o circunstancia o fundación del presente. Y más bien empecé a pensar en las novelas que estábamos escribiendo las escritoras, que piensan todas esas cosas, pero también muchas, el futuro. Y pensé de qué manera he pensado yo el futuro en mi propia literatura. No es que yo me pase pensando sobre el futuro. Yo soy una persona práctica, tengo que resolver mis problemas cotidianos. Pero digamos que en la literatura, que es el lugar donde uno más imagina, o por lo menos donde yo más me pongo a imaginar, me di cuenta de que había esta crisis a la que estábamos respondiendo y, sin embargo, es una crisis que tiene una cierta esperanza, que tiene una salida para adelante. Y me pregunto si es porque las mujeres pensamos mucho en la vida, no tanto en la muerte, en el sentido de la guerra, esta fantasía masculina, y no digo de los hombres, sino que masculina, en términos más culturales, la fantasía de la muerte, de matar a los otros, de ganarle a los otros. Y siento que en el lado de las mujeres, por nuestra propia educación, hay más una conexión con la vida, con dar la vida, aunque no la demos. Con la vitalidad también. Con la vitalidad, con asegurar el cuidado y la reproducción. En fin, hay una serie de cuestiones que están un poco en el universo de las mujeres que creo que apuntan más allá. Entonces, en esa novela que les decía, perdón, estoy dando unas vueltas muy enredadas, pero para llegar al punto, en Sistema Nervioso lo que yo imagino es que esta chica que no logra escribir su tesis doctoral, que en el fondo el estudio no les sirve para cumplir lo que necesita hacer, termina, digamos, reencontrándose con el padre y pensando cómo huir de este mundo crítico, en caos, en catástrofe, y a dónde podrían ir juntos. Y ella se presenta como una especie de Virgilia para el padre en otro planeta. Entonces, digamos que hay una idea de que en algún lugar vamos a poder vivir. Y esto, para mi sorpresa, me lo estoy encontrando en muchas novelas contemporáneas escritas por mujeres. Ese pozo de esperanza, ¿no? Sí, ese después, ¿no? O sea, va a haber algo después. No se va a acabar el mundo. Aunque también hay novelas de se va a acabar el mundo, que también de las que vamos a poder hablar. Las distópicas de las que después hablaremos. Daniela, precisamente esto que acaba de mencionar Lina, me lleva a preguntarte una cuestión con la que también quería arrancar. Y además Lina ha mencionado a los escritores del BUM, digo a escritores del BUM porque también lo hablábamos antes, ellas eran una o dos, pese a que sí que eran, no estaban, ¿no? No salían, no salían en la foto, que es lo que a mí me gusta decir, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta todo lo que ellos escribieron del BUM, sus temáticas, etcétera, etcétera, ¿sobre qué crees que están escribiendo ahora, estáis escribiendo ahora las escritoras, las autoras latinoamericanas? Y va muy relacionado con la reflexión que acaba de hacer Lina, es decir, está ahí esa preocupación por el humanismo, yo creo también, ¿no? Porque es una reflexión sobre el humanismo, los cuidados, la maternidad, etcétera, etcétera. ¿Qué universo crees que representa, qué universo narrativo crees que representan las autoras latinoamericanas en este momento? ¿Y por qué os estáis ocupando de esos temas? Bueno, buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de compartir la mesa con Lina y con Inés. Estaba, bueno, pensando en varias cosas mientras escuchaba a Lina también, con respecto a esta idea de futuro. Y, bueno, eso lo iré, yo creo que, soltando un poco a lo largo de la conversación. Pero, bueno, creo que son una diversidad de temas, ¿no? Son muchos temas, muchos acercamientos. Realmente, digamos, es muy rico lo que se presenta en la literatura escrita por mujeres, en la literatura contemporánea. Pienso en una novela reciente que acabo yo de participar en su presentación en México, que se titula Dominio, de Claudina Domingo, en donde hace una revisión de su adolescencia y su despertar sexual, digamos, de todo un tránsito por las situaciones eróticas. Y, bueno, hay también, como mencionabas, todos estos temas que tienen que ver con maternidad, con la crisis climática, con muchísimas cuestiones también asociadas, por ejemplo, a los linajes, a las familias, a los ancestros, a todas estas preguntas sobre la identidad, ¿no? Creo que hay mucho en el trabajo de la escritura de las mujeres que está vinculado con los pozos, ¿no? Como con el fondo, el significado como más profundo de las cosas. Yo creo que, bueno, históricamente ha sido también una participación nuestra en la comprensión de ese tipo de asuntos que están como más sumergidos, tal vez, de las cuestiones que se transmiten de generaciones en generaciones, que muchas veces entre los hombres ocurren de otra manera, ¿no? Entonces, creo que la aproximación de las mujeres a los temas suele ser mucho más, como más experimentada, tal vez, en esta cuestión de las profundidades, de lo que estaba ahí y que no se mencionaba, tal vez, o de lo que se mencionaba un poco con dificultad, ¿no? Costaba nombrarlo, ¿no? Costaba que tuvieras el lugar que ahora tiene, ¿no? Que creo que es una gran diferencia lo que ocurre ahora. Y, bueno, hay trabajos recientes de escritoras también mexicanas que yo reconozco y admiro mucho, ¿no? Como el trabajo que hizo Verónica Gerber, por ejemplo, en la compañía, que hace toda esta revisión también del extractivismo. Y pone no solo eso, sino que además relaciona esto con relatos orales, ¿no? Hace un trabajo, bueno, ya dicen, ¿no? Soy una artista visual que escribe, ¿no? Se define así, como para ejemplificar un poco la diversidad de estas voces, ¿no? También en Autobiografía del Algodón, por ejemplo, de Cristina Rivera Garza, que es un recorrido de su historia familiar, ¿no? Pero a través también del cultivo del algodón en el norte de México. Y pienso también en otro libro que creo que no circula en España, que se llama El sueño de toda célula, de Marisela Guerrero, que es un libro de poemas, donde también habla de toda esta cuestión de la vida y como las relaciones interpersonales atravesadas también por la vida, por la biología, ¿no? Entonces creo que realmente es difícil como abarcar como todos estos temas, ¿no? Realmente creo que es muy complejo y muy rico lo que ocurre en este momento, ¿no? En la literatura escrita. Y teniendo en cuenta esa complejidad y esa riqueza a la que se refiere Daniela, Lina, ¿tú ves el futuro de la literatura latinoamericana con rostro de mujer? Porque el pasado tenía claramente un rostro de hombre. Bueno, yo la verdad es que espero que no. Espero que tenga muchos rostros porque también ahora mismo estamos, digamos, en la discusión sobre qué significa ser mujer, ¿no? ¿Qué nos hace mujeres? ¿Qué nos hace hombres? Entonces yo, a pesar de las, digamos, de lo que ya dije sobre la duda del humanismo, también estaría pensando, ojalá que tenga múltiples rostros, ¿no? Y que sean rostros... Esa diversidad, ¿no? Y claro, en los que podamos compartir en vez de estarnos matando los unos a los otros como llevamos haciendo demasiados siglos ya. Entonces más bien pensaría eso. Pero me gustaría también retomar algo que dijo Daniela sobre la diversidad de los temas, ¿no? Y en efecto, la diversidad de los temas está ahí. Tal vez porque yo tengo un trabajo, un recorrido por cuestiones del cuerpo, siempre siento que todo finalmente... Converge ahí, ¿no? Converge ahí, ¿no? Porque la literatura finalmente no hace lo que hace la sociología, que lo piensa todo desde una panorámica, sino que más bien se cierra, digamos, en mirar ciertas cuestiones más puntuales, los personajes, ¿no? Cómo llegan esas violencias a los cuerpos, ¿no? Y quería sencillamente tirar, digamos, sobre la mesa, que no hay, pero no importa, que me parece que hay en este momento como una preocupación en la que coinciden un montón de textos que tiene que ver con cómo están sufriendo los cuerpos, ya sea por las violencias, digamos, tecnológicas, por la violencia... Sí, por la violencia de género, como le llamamos ahora, pero también por la violencia que están sufriendo, digamos, otros entes feminizados como son la tierra, el agua. Entonces hay una serie de novelas que son realmente grandes reflexiones sobre la contaminación. Y pienso, por ejemplo, en una novela que a mí me encanta, que es Distancia de rescate, en la que Samantha Shuevlin, es una novela cortita, se lee muy rápido, en la que Samantha Shuevlin, autora argentina, pone en escena, digamos, dos madres y niños, ¿no? Que están siendo contaminados por la... En realidad, digamos, lo que hay de fondo, la contaminación que está produciendo la soya en Argentina. Esta contaminación los envenena, ¿no? Y se empiezan a producir una serie de fenómenos muy extraños, ¿no? Con los cuerpos y las encarnaciones de unos cuerpos sanos o de unas almas sanas en otros cuerpos. Es una novela de terror. Ciencia ficción, pero muy realista. Absolutamente. Y ahí tenemos dos madres, ¿no? La cuestión de la vida y cómo se sobrevive en ese lugar. O, por ejemplo, Mugre Rosa, de una autora joven uruguaya, Fernanda Trías, donde también el fondo es la contaminación que produce enfermedades, que produce la multiplicación del cáncer y cómo, digamos, de fondo es cómo vamos a sobrevivir, digamos, a estas violencias múltiples que están sufriendo los cuerpos y, como decía, la tierra, el agua. Y luego el tercer punto que a mí me parece súper interesante es cómo están apareciendo muchísimo en estas novelas los animales. O sea, yo misma no me daba cuenta de que a mí me habían empezado, sobre todo en la pandemia, me habían empezado a aparecer los animales. Pero tú, Daniela, todos tus, bueno, no todos tus títulos, pero tus dos primeros títulos no solamente tienen en el título la figura de un animal, sino que hay metamorfosis animal. Es verdad, claro. Y hay como una especie de, ya que no puedo vivir bien en este cuerpo, porque estoy en duelo o lo que sea, el personaje se transforma, busca otra salida. Me encantaría que hablaras un poco sobre eso, porque eso me fascina. Perdón, me estoy saltando. No, no, al revés. Pero cuando me invitaste a conversar, yo me lo tomé en serio. ¿Qué va? Se trata de eso, claro, todo lo contrario. Además, es verdad, yo no me había dado cuenta de eso y está el animal sobre la piedra y el beso de la liebre, ¿no? Que no solo llevan animales al título, sino que, como tú bien has dicho, hay una transformación de lo humano en lo animal, ¿no? Cuéntanos por qué eso, si hay una explicación, ¿no? O si hay un porqué, si hay un motivo, si hay una razón. Hay una inclinación como a reconocer que los animales son criaturas absolutamente maravillosas. En el caso del animal sobre la piedra, yo quería como un animal que representara el duelo y la resistencia, la supervivencia tras el duelo. Entonces, escogí esta iguana, ¿no? Porque, bueno, tiene eso, ¿no? La miras y es un animal que parece que está muerto, pero al mismo tiempo tiene una historia y una capacidad evolutiva y de resistencia muy asombrosa, ¿no? Entonces, bueno, ese fue, en el animal sobre la piedra fue un poco por ahí, pero en el beso de la liebre tiene que ver esta liebre con que la protagonista tiene el labio leporino, Hipólita Thompson, y, bueno, hay toda una simbología relacionada con la luna y con la liebre en el personaje, con los ciclos, ¿no? Pero, bueno, es esta fascinación de ver en los animales la esperanza justo, como de ver que si pudiéramos acercarnos de otra manera, tal vez, y comprender de maneras como mucho más dedicadas, ¿no? Y desde otros sitios, sin duda, a los animales, creo que nos hemos equivocado muchísimo en eso, ¿no? Entonces... Pero eso no quiere decir que hayas perdido la esperanza en los humanos. No. No todavía. No, no todavía, pero, bueno, sí creo que podríamos empezar a... Bueno, creo que ya se hace, digamos, ¿no? Pero para mí la mirada de un animal me regresa como una tranquilidad muy grande sobre justo la resistencia y la capacidad como de vivir en este mundo sin muchísimas otras cosas que no son necesarias. Los admiro profundamente, ¿no? Prescindiendo de cosas que nosotros... Viviendo con esa cuestión, pues, con su cuerpo animal siendo en el mundo, con sus instintos, con sus posibilidades, ¿no? Y resistiendo, ¿no? Como las iguanas, por ejemplo. Y crees que... Porque tú has dicho, Lina, que te empezaste a dar cuenta de eso durante la pandemia, ¿no? De esta presencia de los animales como espíritus portadores de una esperanza que a veces no encontramos en el ser humano por X razones, ¿no? ¿Creéis que dentro de todas estas crisis que hemos vivido en los últimos años... Que en realidad vivimos en una crisis permanente. Lo que pasa es que hay ratos que se agudiza más y ratos que se agudiza menos, ¿no? O sea, esto es como el péndulo de... Y realmente es en eso en lo que estamos, ¿no? Pero ¿creéis que la crisis de la pandemia, el momento que vivimos en el año 2020, fue un punto de... Quiero decir, no voy a decir de no retorno, ¿no? Pero sí que... ¿Inflexión? Eso es, un punto de inflexión incluso desde el punto de vista creativo y ahí hubo una explosión de temas que no habrían aparecido de no haber vivido aquello, como sucedió, como ha sucedido a lo largo de la historia con guerras mundiales, con el exterminio judío, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo, claro, esto justo cae muy cercano a mis temas, porque yo he trabajado precisamente cuestiones, digamos, de cuerpo, pero sobre todo de enfermedad, ¿no? Y de hecho, parte de mis estudios doctorales tienen que ver con ese campo. Y de hecho, si uno compara, por ejemplo, las novelas de pandemia, como el diario de la peste... De Camus, claro. No, la peste de Camus y el diario de la peste de este autora, que ahora no me acuerdo cómo se llama, se me escapó el nombre, ahí son relatos muy de la masculinidad y muy distópicos, ¿no? Y incluso muy fríos, ¿no? No hay afectos ahí, realmente no se encuentran. No hay cuidados. No hay cuidado, ¿no? Pero justo la gran discusión que tuvimos durante la pandemia era precisamente por el cuidado, ¿no? Y cómo se le había además recargado el cuidado a las mujeres. Pero, digamos, eso que ya de alguna manera era... Ya lo sabíamos las mujeres, digamos, que eso es lo que iba a pasar, con mucha más conciencia de género y de la distribución de los roles, etc. Pero a mí lo que, claro, me llamó la atención tantísimo era como estábamos todos encerrados, temiendo morirnos, y afuera de nuestros jardines y en nuestras piscinas y en lo que fuera, estaban regresando los animales. Estaban recuperando un espacio que les habíamos... Arrebatado, directamente. Exactamente. Y lo interesante también para mí en ese momento fue darme cuenta de que tenemos siempre una idea de que los animales son animales salvajes cuando no son los perros y gatos de nuestras casas. Estoy usando un plural que no comparto. Yo no tengo ni perro ni gato. Pero digamos que la idea de que estos animales que aparecían eran animales salvajes y yo no podía dejar de pensar en... En realidad estos animales son mucho menos salvajes de lo que hemos sido nosotros con nosotros mismos. Y con el planeta. Y con el planeta, exactamente. Realmente hemos intentado a toda costa apropiarnos del planeta y expulsarlos de nuestros recorridos. Y por eso mismo, a partir de ahí... De hecho, escribí un poco sobre esto, pero a partir de ahí me empecé a fijar porque es como... No sé si se han fijado ustedes cuando... Si uno se compra un auto rojo, luego lo único que ve por la calle es un auto rojo. Es el síndrome del elefante, ¿no? Ah, ¿tiene un nombre? Sí, creo que sí. Creo que es el síndrome del elefante rosa. Que no lo ves hasta que de repente... Y luego lo ves en todas partes. Bueno, pues tal cual. Entonces, yo que no había pensado en animales ni había escrito sobre animales ni nada, de pronto los estaba encontrando en todas partes y también en la literatura. Y empecé a tomar nota de esto porque soy obsesiva y no lo puedo evitar. Y empecé a encontrar sobre todo muchos, muchos, pero muchos textos sobre perros y perras en la literatura escritas sobre todo por las mujeres. Y hay una que me fascina muchísimo. Me gusta hablar de libros porque realmente este es el lugar para hacerlo. Es de lo que se trata, claro. Y uno de los libros que encontré, muy reciente, también mexicano, es el de Gabriela Jauregui. Se llama Feral. Es una novela realmente muy, muy interesante porque en su centro... El centro son cuatro amigas que están sufriendo la violencia mexicana que conocemos. No les voy a contar la novela porque acaba de salir aquí en España y realmente sería una pena matarles la novela. Pero lo que hay en el marco de la novela son unas perras que hablan y son las perras del futuro. Las perras que quedaron en el futuro. Las que de alguna manera saben que hubo seres humanos anteriores a ellas. Pero ahora son las perras las que dominan el relato. Entonces este marco como del futuro que envuelve una crisis de la supervivencia me parece muy, muy importante. Y entonces en todas estas novelas además los perros y las perras sobre todo aparecen como seres inteligentes, seres que continúan con la vida después de que ya los humanos ya no pudimos continuarla, por lo que sea. No es una idea totalmente nueva. Ya estaba trabajada en la ciencia ficción pero realmente es muy, muy notorio esta presencia animal de pronto en las novelas. Como digo, no sé si es que yo... Porque yo me interesé, lo estoy viendo en todas partes, pero es que realmente son muchas novelas. Y estás de acuerdo con Lina, ¿sí? Sí. ¿A ti también te pasó? Y pensaba, sí, pero también pensaba que en la pandemia había esta cuestión de marcar los... Bueno, todavía quedan rastros, ¿no? De hecho, de calcomanías en el piso, de cómo transitar por el mundo, ¿no? Entonces pensaba que esa era una como metáfora de una estructura, de una estructura ya muy en la orilla, ¿no? A la que llegamos con nuestra civilización, con nuestra manera de habitar el planeta y que no había escapatoria en ese momento, ¿no? Uno tenía que caminar por las flechas en ciertas direcciones, tomar la distancia necesaria, ¿no? Tan diferente, digamos, al discurrir y al desplazarse de los animales, ¿no? Digamos que tienen también sus patrones y demás, pero esta cuestión como de que el espacio se había vuelto ya un callejón sin salida me parecía muy significativa de ese momento, ¿no? Y en ese sentido, teniendo en cuenta que durante la pandemia vivimos una distopía real, es decir, la distopía se volvió real, una vez más la realidad superó a la ficción, se han quedado como cortos, ¿no? Cortas esas distopías literarias tantas veces escritas. ¿Por qué esa proliferación de distopías previas? Era como una manera de predecir lo que nos iba a pasar en el futuro y aquí está la pregunta. ¿Es la literatura una manera de intervenir en el futuro? Sí, yo creo que muchas veces lo ha sido y creo que sin duda ocurre, ¿no? Cuando uno está escribiendo hace como una avanzada también de lo que es y de lo que puede ser, ¿no? Dentro del texto y a veces esas averiguaciones derivan en cosas que ocurren, ¿no? Yo tenía en El beso de la liebre un poco inspirada en un virus que llegó a México, el H1N1, que llegó a México y un poco me había inspirado en lo que veía de ese virus y de esa llegada y hay varias páginas que tienen que ver con una peste y varias cosas muy semejantes también a lo que ocurrió después con el COVID. Entonces, sí, creo que la literatura se puede como adelantar, que puede figurar mundos por venir y en ese sentido también me parece que lo que se está escribiendo ahora es como una vista con un catalejo también, ¿no? Y que también puede ser una literatura la del futuro o que sea cada vez más híbrida, creo, con esta cuestión donde se mezclen más los géneros literarios, más los registros de otras naturalezas distintas, ¿no? Creo que me figura un poco por ahí. Y yo creo que en ese sentido lo que acaba de decir Daniela de los géneros tiene también mucho que ver con las autoras latinoamericanas actuales, ¿no? Porque si algo habéis hecho vosotras o si algo estáis haciendo vosotras también es rebatir la idea de los géneros, ¿no? Y yo creo que eso tiene una reflexión muy oportuna con respecto a lo que está pasando en la realidad, ¿no? Jugando un poco con la palabra género, si queréis, ¿no? El género literario y el género como identidad, ¿no? Tú en ese sentido, ¿cómo lo ves, Lina? Bueno, qué sé yo. Yo creo que, digo, el hacer literario es justo tomarse todas las libertades del planeta. Y yo creo que cuando no tienes muchas expectativas, digo, yo soy de una generación un poco anterior, cuando yo partí escribiendo, realmente el espacio para las mujeres escritoras estaba muy, muy acotado. Costaba muchísimo en Chile, en Chile, digamos, de finales de la dictadura y los primeros años encontrar, de hecho, textos escritos por mujeres. Entonces, eso que era un problema, porque no teníamos casi modelos, ¿no? Realmente muy pocos y, sobre todo, de las escritoras suicidas, lo cual era justo lo menos que uno quería... El role model equivocado. Claro, exacto. Justo lo que uno no quería hacer, o por lo menos yo no. Entonces, pero, digamos, ese sería el lado negativo. Pero, por otro lado, el positivo es que como uno no esperaba nada en la literatura, pues entonces había mucho espacio de libertad. Entonces, yo siempre pensé la literatura como un espacio de libertad. Y entonces, siempre he echado mano de lo que necesito para contar, sea un poema, un monólogo teatral, en fin, todo lo voy metiendo en la novela o en el género que sea. Me parece que es como un signo de una cierta libertad o de liberación. ¿Liberación? Sí. La idea es buena. Sí, que digamos, creo que no solo está ocurriendo en la literatura escrita por mujeres. Creo que, en general, hay esta sensación de, bueno, voy a escribir, voy a hacer lo que quiera para contar lo mejor que yo pueda. Pero me encantaría también volver atrás a la pregunta tan interesante que hiciste sobre cómo interviene la literatura en el futuro. Porque me parece que, claro, yo siempre pienso que la literatura de alguna manera se anticipa o tal vez como que tiene una antenita parada afuera que uno no sabe que tiene y capta como ciertas señales que están dando vuelta. Esto es muy de la poesía de Hölderlin, pero digamos que hay algo como uno está como muy atenta, cualquier escritor está como muy atento a su tiempo, ¿no? Y a veces se adelanta un poco o recoge algo del pasado que está por repetirse. Entonces, en ese sentido, hay como una especie de eco en la literatura. O bien que cuando uno lee la literatura empieza a leer en la literatura cosas que, ¿cómo decir? Como que hay una lectura proyectiva dentro de los textos, ¿no? Entonces, a lo mejor uno no pensó en pandemia, pero alguien va y dice esta es la pandemia del COVID. Y en realidad era la referencia a otra pandemia porque siempre estamos en pandemia. Siempre estamos, sí. Pero sí también me parecía interesante esta pregunta porque, más allá de intervenir, intervenir en el futuro también me parece una idea interesante en el sentido de que una literatura puede escribirse como distopia y en ese sentido generar una idea de que no hay futuro posible porque realmente esto es el fin, ¿no? Y me parece que hay mucha literatura de esa y hay mucha literatura de esa en los años 90 del siglo pasado donde el signo masculino es muy duro, es muy violento, no hay personajes femeninos o todas mueren, sobre todo en la literatura latinoamericana. Pienso, por ejemplo, en Fernando Vallejos que es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Pero también puede intervenir la literatura en el futuro imaginando, por volver al título, imaginando futuros posibles, volviendo a la esperanza, como decías tú antes, y imaginando que algo viene después. Pues, aún sí se acaba esto. Y esa cuestión, esa idea de que podemos esperanzarnos, de que podemos seguir trabajando la esperanza de un futuro y que la literatura pueda comunicar que es necesario seguir creyendo que podemos tener un futuro para poder seguir trabajando en él, me parece fundamental. Y eso está relacionado con algo que también quería plantearos y es si, de alguna manera, el arte en general, ¿no? Pero la literatura es el arte que nos ocupa a nosotras, puede transformar la realidad. Tal vez sea, pasamos de la distopía a la utopía. Pero, de algún modo, yo creo que todos los que nos dedicamos a escribir lo creemos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Creo que el arte, y a través de la imaginación, precisamente puede transformar la realidad. O sea, creo que la imaginación está, es comunitaria, ¿no? También, o sea, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con el diálogo, con las relaciones, las posibilidades de interpretación, en fin, y en esa cuestión común, ¿no? Definitivamente creo que un libro puede transformar la vida de una persona, sin ninguna duda, ¿no? O un cuadro, o una experiencia estética, ¿no? Creo que esa manera en que la imaginación como que cobra cuerpo, ¿no? Como que encarna. ¿Seguimos hablando de los cuerpos? Sí, creo que eso es algo muy importante y además muy contundente también, ¿no? La imaginación está dentro de cada uno de nosotras, ¿no? Pero también está en los demás y se comparte, ¿no? Y esa posibilidad de comunidad también es una posibilidad de transformación por esa cuestión de ser eso, compartida, ¿no? De ser mutua, ¿no? De ser un diálogo a través de, pues, del objeto material que puede ser un libro, ¿no? Sí. Y yo creo que tal vez esa universalidad hemos sido todavía más conscientes de ella a raíz de la pandemia, ¿no? Ese momento en el que estábamos encerrados en nuestras casas y los animales iban recuperando su espacio vital. La literatura, el arte, también se expandió, ¿no? Y también tuvo esa capacidad que nunca ha perdido, pero de la que no sé si somos lo suficientemente conscientes a diario de ser universal, ¿no? Y de ahí su capacidad para transformar realidades incluso en las peores circunstancias, ¿no? Incluso en momentos de crisis como los que estamos viviendo ahora, guerras, pensábamos que ya las guerras se habían acabado o que eran de otro modo. o que se habían transformado, mejor dicho, y no solo se han transformado sino que no se han acabado las antiguas, ¿no? Entonces, en ese sentido es posible escribir un futuro mejor y ahí me agarro otra vez a la esperanza que quiero que acabemos la charla un poco arriba. ¿es posible escribir un futuro mejor a través de la literatura y que eso repercuta en la realidad? Voy a tener que ser un poco no tan feliz, pero... Lo que pasa es que a mí la pregunta es interesante porque he estado en muchas mesas, esta es una observación, ¿no? Pero muchas mesas donde una de las preguntas que cae es la posibilidad de la literatura para transformar la realidad y me parece muy sintomático que la pregunta se repita. Algo nos pasa. Claro, claro, es como decir esta pregunta realmente apunta a qué es lo que nos va a ayudar a transformar la realidad y si no es el arte qué es lo que va a ser. Claro. ¿No? Y entonces le he dado algunas vueltas a esto y he pensado que cómo incidiría, cuál sería esa transformación que produce la literatura. Entonces, claro, la literatura puede escribir una esperanza o una idea de futuro, pero también a mí siempre me aterra pensar que Hitler era un gran lector que se emocionaba con los textos que leía y también era artista o quería serlo. Y le encantaba escuchar a Wagner, ¿no? Exactamente. O sea, que tenía una sensibilidad artística pero que se quedaba ahí en esa sensibilidad solo para el arte pero no lograba trascender a una conexión empática con los otros digamos que no fueran los alemanes arios. La raza aria. Exacto. Entonces, claro, ahí me entra siempre la pregunta sobre esta posibilidad transformadora de la realidad, ¿no? Y pienso que como decía Daniela nunca sería una transformación en términos masivos porque tampoco la literatura es masiva y las artes visuales tampoco lo son pero sería tal vez una pequeña transformación en ciertos individuos e individuas que leen y que de pronto deciden que no todo el tiempo de sus vidas está destinado a la producción o a la competición, que hay algo que hay algo en la temporalidad de la literatura más allá de lo que la literatura cuenta la temporalidad de la literatura y de la escritura o de la música que podría como generar una especie de pausa y una reflexión mayor. ahora, ¿cómo hace eso la literatura y en qué medida afecta a las personas de igual manera? Yo creo que no afecta a las personas de igual manera. De hecho, Susan Sontag en su libro Ante el dolor de los demás hace una observación crítica muy interesante y es que Virginia Woolf creía que cualquier foto del horror de la guerra iba a sensibilizar al público y lo que decía Sontag es no, realmente uno también se puede desensibilizar de tanto verlo y de todas maneras depende de quién uno está viendo en esa fotografía, si es alguien del lado de uno o el supuesto enemigo y entonces puede generar todo tipo de respuestas y la literatura también generaría todo tipo de respuestas entonces es un poco más difícil que digamos de plano decir o pensar que la literatura puede transformar la realidad. A mí sin duda me ha transformado la literatura, ¿no? O sea, puedo dar fe de que a algunas personas puede que les pase y yo siento que a mí me ha pasado. Y somos realidades. Y somos realidades, digo, yo a mí me ha hecho pensar en muchas cosas, aprender muchísimas cosas, pensar en los otros de otra manera al enterarme de lo que pasa en ciertas situaciones, en fin, me ha dado como muchas opciones la literatura y las artes en general, pero tendría un poco de cuidado con la idea de que transforme la realidad porque de hecho tenemos literatura buenísima desde hace 20 siglos y la realidad realmente ha empeorado. Tal vez es porque leemos menos pero digamos que es un poco más complicado. Y ya se me olvidó cuál era la pregunta. No, venía relacionado con eso en realidad. O sea que decía que qué futuro podíamos imaginar o podíais imaginar a través de la literatura. Si es posible imaginar un futuro mejor a través de la literatura y tú me has bajado como... Las expectativas que también sabes lo que me complica que tampoco creo que la literatura tenga que cumplir un rol buenista, ni catastrofista. Bueno, sí, para mí más bien la cuestión con la literatura es, bueno, por supuesto tiene que ver con lo estético y por supuesto tiene que ver con lo político pero sobre todo la literatura lo que hace es abrir preguntas complejas que te detengan a pensar. Entonces, ese es el rol de la literatura ni para mí, ¿no? Esto es muy personal pero ni es sacar a la gente para entretenerla como decía antes ni es completamente sumirla en la angustia, ¿no? Sino que más bien digamos empujar a una reflexión y a un ponerse en el lugar del otro y en ese sentido generar una empatía. Pero yo digo esto y también me contradigo y a mí también me interesan todas esas otras novelas en las que de repente yo salgo como sin poder respirar, ¿no? Y pienso que horrible es la humanidad en la literatura pero creo que bueno, que eso es, ¿no? Que nos expone a todo tipo de sentimientos y a todo tipo de preguntas. Y ya para cerrar, Daniela, yo creo que cogiendo un poco lo que acaba de decir, retomando un poco lo que acaba de decir Lina, ¿tú qué futuro te gustaría escribir a través de tu literatura? es decir, proyectate en la Daniela, escritora dentro de X años o siglos, ¿qué futuro te gustaría escribir a través de tu literatura? La verdad la verdad es que no lo sé, te podría decir lo que estoy escribiendo un poco ahora, la novela que estoy trabajando ahora, que tiene tres líneas narrativas y una es en la prehistoria, una es en el espacio en una nave y otra es en el siglo XVII y van como estableciendo un diálogo estas tres historias van como derramándose una sobre otra tiene que ver un poco toda la estructura de la novela y el tema con la circulación sanguínea entonces pues es algo digamos pues que creo que de temas que voy tomando de mi realidad de mi inmediatez pero pues quizás son una proyección porque también tiene mucho que ver con los fósiles tiene mucho que ver con con un no sé si una nostalgia pero sí un punto de una perspectiva en donde pues sí definitivamente muchas cosas ya se terminaron y no van a ser así nunca más y estamos en un cruce de de caminos realmente en un tiempo histórico muy 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 potente y muy muy desconcertante también y creo que que todo lo que pueda venir después de esto pues es tal cual una una especulación o sea es como si se nos hubieran un poco terminado las las estrategias y y las las fórmulas y se nos hubiera venido abajo el teatro de del mundo que construimos y lo que viene creo que es a mí me interesa mucho me apasiona digamos esa posibilidad de verlo porque creo que va va a desarrollarse desde desde otros sitios ¿no? con con otras maneras de de acercarse también bueno decíamos a los animales al medio ambiente a no sé ¿no? por ahí al cuerpo sí al cuerpo y pensaba yo en la pandemia por ejemplo digo como para cerrar la idea también que la la ciencia ficción que conocíamos pues quizá ya no no sea más ya no sirva este ya no sea más esa ciencia ficción y quién sabe que que será ahora ¿no? algo parecido a la ciencia ficción ¿no? me lo me lo preguntaba ¿no? pero creo que es eso una una serie creo que estoy con Lina en esto que decía de las preguntas que hace la literatura pues el futuro es esa pregunta también que está en todos esos libros por venir ¿no? pues si os parece voy a dar la palabra al público por si quieren hacer alguna alguna pregunta y para ir dando por finalizada la conversación no sé si tienen alguna alguna cuestión para para ellas si tienen alguna cuestión para Daniela o para Lina perdón un segundito un segundo le traen el micrófono no quiere micrófono pobre es que es que está siendo grabado por eso por eso claro no pero quería saber si ha tenido importancia la mitología en tu formación porque ha hablado de la metaforza mediante de la existencia de movilio y también pensar en Kafka y muchos otros ¿qué importancia ha tenido la mitología en tu bueno por si acaso no se ha escuchado en ¿sí? ¿sí? ¿ha entrado? ah vale no me refería si la puede repetir si vale la repito yo lo que ha preguntado es si si ha tenido importancia en tu obra la mitología ¿no? sí claro para ambas novelas sobre todo creo que más para el beso de la liebre volví digamos ¿no? a muchos mitos me interesaba también cuestionarme acerca de la figura de en este caso de la heroína ¿no? cómo era una heroína en un mundo distópico justamente entonces ese es uno de los digamos de los ejes de esa novela y bueno me fascinan esas historias ¿no? me parecen también terribles ¿no? y quizá bueno estamos padeciendo muchas de las cosas que se establecieron en ellas ¿no? también pero bueno me parecen fascinantes y además muy reveladoras también ¿no? para comprender justamente pues los los símbolos los significados ¿no? el devenir de las de las cosas de las historias las fórmulas mismas de la propia novela ¿no? en fin no sé si hay otra pregunta ¿te importa hacerla con micrófono? vale hola bueno una pregunta muy hecha pero que me interesa sus opiniones hablando del futuro de la literatura les quería preguntar en el futuro del libro ¿cómo se imaginan el futuro del libro? que yo voy por la calle y veo que nadie lee o sea ¿qué pasa con ese objeto? yo voy a hacer un apunte solo vas por la calle y ves que nadie ve lee yo tengo una una especie de toque como el de Lina y soy también muy obsesiva entonces cada vez que voy por la calle y me encuentro a alguien leyendo le tomo una fotografía y tengo ya una colección enorme de gente con lo cual no hay tan poca gente leyendo yo me encuentro a mucha gente leyendo en la calle tengo el registro fotográfico en el móvil de elefante rosa eso es mi elefante rosa y ya de hecho este año la serie del libro que acaba de terminar ahora han dicho que a pesar de la lluvia de mal tiempo que ha subido la venta o sea que precisamente cuando empezaron las tablets ¿se llaman tablets? dispositivos que no, no que no que no hace unos años que se dijo no el libro va a desaparecer el libro no va a desaparecer el libro está en auge o sea lo que es el papel físico bueno me encanta me encanta este momento porque yo bueno yo acabo de estar firmando en la feria y también tuve la impresión de no solamente mucha gente porque claro la compra de libros no refleja necesariamente la lectura de los libros ¿no? o sea yo misma tengo pilas de libros que quiero leer y que no he tenido tiempo de leer porque soy una compradora compulsiva de libros que me encantan pero también es verdad que el libro está sufriendo unas transformaciones muy interesantes yo por ejemplo ahora leo muchísimos libros en audio y a veces voy yo de hecho me acabo de venir caminando de mi casa hasta aquí son 40 minutos y venía escuchando un libro en audio entonces venía mirando el paisaje y leyendo al mismo tiempo y hago muchísimo esto entonces también digamos a lo mejor también las rutinas de lectura han cambiado y además yo creo que el libro nunca ha sido tan masivo como objeto o sea cuando pensamos en esos lectores del siglo XIX que leían tantos que quienes eran realmente eran la gente que tenía uno capacidad de lectura tiempo de lectura acceso a los libros o sea creo que nunca la lectura ha sido tan masiva y yo siento que lo que es muy masivo ahora es la lectura de las redes no de la literatura necesariamente pero sigue habiendo un impulso de lectura y gente que de pronto empieza a leer por un lado termina leyendo literatura o poesía o sea perdón narrativa o poesía o sea que yo también soy como del club de la señora que siento que no estamos tan mal si estoy de acuerdo creo que es la como diversificación de los soportes de lectura que son distintos o sea el audio la tablet el libro si creo que eso ha variado pero también creo que hay una nueva forma de leer el mundo también a lo largo del día que es el algoritmo que es una manera también de leer el mundo que me parece muy interesante del que no sé demasiado e inquietante e inquietante pero eso ha llegado a nosotros y creo que ha modificado también muchísimas muchísimas cosas en nuestra realidad y en nuestros afectos también en nuestra interpretación del mundo bueno pues no sé si ya no hay más preguntas pues nada daros las gracias a las dos por esta conversación las gracias también a los que nos habéis acompañado esta tarde nos seguimos leyendo gracias 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 Gracias.